Hola, mi nombre es Jimena Chávez, soy nutricionista especialista en gerontología y geriatría. Bueno, primero comenzando con el tema de nutrición en el adulto mayor, tenemos el tema de la diabetes. Un adulto mayor es uno de los pacientes más predisponentes a tener diabetes o es que ya llegan a la edad de adulto mayor con la diabetes o es que muchas veces la generan en la misma edad de adulto mayor, a los 89, a los 90, y es justamente por una deficiencia en la producción de las células que van a segregar la insulina, que justamente es la hormona que se va a encargar de transportar la glucosa y que muchas veces esto es lo que genera que la glucosa se encuentra elevada en la sangre. En el caso de la diabetes tenemos que controlar mucho el consumo de los carbohidratos y el tratamiento es muy similar a los adultos, simplemente que hay que jugar un poco con las comidas y adaptarse un poco al plan nutricional que ya llevaban los adultos mayores anteriormente para no hacerle los cambios drásticos. Con el tema de la anemia en el adulto mayor, que también es un tema muy importante y que muchas veces no se toma en cuenta, siempre se habla de la anemia de los niños menores de 5 años, pero nunca se toma en cuenta los adultos mayores que son uno de los principales grupos poblacionales que generan anemia y esto tiene más factores de riesgo que todos los grupos poblacionales anteriores a ellos. Normalmente se les da por los mismos fármacos que generan menor absorción del hierro, se da también por la misma por la misma edad que suele generar menor absorción del hierro, se da por una mala salud bucal y esto es ocasionado porque justamente no consumen un buen aporte de proteína, que justamente el aporte de proteína viene enlazado con el hierro, por ejemplo la quinoa tiene proteína y viene con el hierro. Las carnes suelen tener un buen aporte de proteína y tienen un excelente aporte de hierro, entonces muchas veces el consumo de productos de origen animal o de productos de origen vegetal ricos en hierro son los que más se van a ver afectados cuando el adulto mayor no tiene una buena salud bucal porque justamente les genera mucho mayor esfuerzo al momento de masticar. Entonces esto es lo que puede generar una anemia. Al momento de tratarla tenemos que siempre considerar un buen aporte de carne, ahí tenemos que empezar a priorizar qué es lo primero que tenemos que tratar. Un adulto mayor viene con muchas enfermedades de por medio y tenemos que ver si es que tratamos la anemia o que seguimos tratando el colesterol y la hipertensión. En este caso nuestra prioridad es la anemia porque si tratamos la anemia la curamos y podemos continuar nuevamente con el colesterol y los triglicéridos y la presión alta. Entonces siempre un adulto mayor hay que ver la parte psicológica y yo creo que para poder terminar esto les recomendaría ver siempre qué es lo que les gusta y en base a lo que les gusta hay que hacerle su plan nutricional porque si tú le vas a dar algo que a ti no te gusta ver, no te gusta lo que estás viendo mejor no se lo des porque si tú no te lo vas a comer menos tu paciente. Mis redes sociales son Jimena Chávez Nutrición para el Adulto Mayor. En mi Instagram también me encuentran con Gero Nutrición.